Full Harmony Se cansó del amor, la bebita con alguien solo por pasatiempo Yo no creo que le digan, dice que la palabra se la lleva el viento Pero conmigo es diferente, la trepa encima y expresa lo bien que se siente Ella no tiene marido, pero se pone bellaca cuando me ve de frente Y es que nadie se entere mi amor, coméntale que es bueno pero yo soy mejor Dile que te lo mato y te gusta mi calor, que yo soy el veneno que corre en tu sudor Y que no lo siente mi amor, coméntale que es bueno pero yo soy mejor Dile que te lo mato y te gusta mi calor, que yo soy el veneno que corre en tu sudor Yo soy ese veneno que empieza abajo y termina en los senos Te pongo en cuatro y te hablo palabras, lenguaje o seno Mi muñeca, olvide estos cabrones, estos son festas Siempre ando con los míos como cojo anda con mueca Yaquita, solo me llama, no hace falta cita Te testeo ahora y te lo meto ahorita Chingamos en el parking el Mercedes o a Tom Martin Te monta en el que quiera baby ya subimos el ranking Y es que nadie se entere mi amor, coméntale que es bueno pero yo soy mejor Dile que te lo mato y te gusta mi calor, que yo soy el veneno que corre en tu sudor Y es que nadie se entere mi amor, coméntale que es bueno pero yo soy mejor Dile que te lo mato y te gusta mi calor, que yo soy el veneno que corre en tu sudor Olvídate de estas locas, son lindas pero pintura y capota Quítate la ropa y vamos a brindar con copas Que vamos fuerte y sin rumbo, y así pon el ritmo que yo lo retumbo Y mi musa va a correr por todo el mundo Esta noche es all night moon, a ese culo por le zoom Que de noche se le ve fricticio como lunitun Que comenten lo que quieras, sigue siendo la primera Ella en mi lista, la segunda y la tercera Solo me llama pa' sexo, y es con ella con quien bajo el queso Fanática de tragar jugo sumamente espesa En la cama con ella nadie sale ileso, loca por como le hablo Y culeca como perro con su hueso Yo no quiero del amor, la baby está con alguien solo por pasatiempo Yo no quiero que le digan, ni sé que las palabras se las lleve el viento Pero conmigo es diferente, la que por encima ella expresa lo bien que se siente Ella no tiene marido, pero se pone bellaca cuando mueve de frente Y que nadie se entere mi amor, coméntale que es bueno pero yo soy mejor Dile que te lo mato y te gusta mi calor, que yo soy el veneno que corre en tu sudor Y que nadie se entere mi amor, coméntale que es bueno pero yo soy mejor Dile que te lo mato y te gusta mi calor, que yo soy el veneno que corre en tu sudor Ya, la profecía, Oscar, Jansi el armónico, Full Harmony Esto es otra liga, otra temporada, el imperio de las misiones Dímelo yo me pauta, me voy a la cona, dímelo Neil, jaja Nosotros somos los verdaderos, jajaja Espera dímelo Yisoo, mi color, ajá, ajá Johnny, boom, boom, uh, 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 ya, 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 ya Yo voy a la cona, ya, ya, ya Lo voy a la cona Yisoo, mi amor, ¡así, la 그러 confusedして Gracias por ver el video.